En el marco del combate contra la pobreza, en esta estrategia que el compañero presidente Nicolás Maduro diseñó para romper ese techo, el techo que estaba duro ahí de 7% de pobreza, se creó el esquema de bases de misiones, que precisamente son espacios en donde se concentran los esfuerzos de las grandes misiones para atender las comunidades más vulnerables del país. Y que por otro lado, entre otras cosas, cuenta con servicios de agua potable, agua servida, vialidad, transporte público, electricidad. Un logro más de la revolución bolivariana, ya que viene a erradicar lo que es la pobreza extrema en el punto y círculo de esta base de misiones, la cual va a cubrir aproximadamente cuatro comunidades, lo que es Chaguaramos, Ecológico, 12 de Octubre y Cerrito. Esta base tiene como misión atender alrededor de las 6.588 personas aproximadamente entre ese punto y círculo de la comunidad.